¡Este está abriendo! Noticia positiva y motivadora sobre María Corina Machado en el Estado de Oliva, mi gente. Un gentío de gente, una multitud impresionante por donde pasa María Corina Machado dejando huella y la esperanza que habrá un camino habrá libertad pasó por Anaco y Full pasó por el Tigre y Full pasó por el gran puente de Angostura y la entrada estaba Full la salida estaba Full o sea, mi gente, ya esto no lo parece nadie vean esta vaina tan emocionante Bueno, mi gente, y si les pareció poco vamos a seguir viendo otro poquito ya que me imagino que quedaron con ganas de ver vean esta excelente concentración en Ciudad Bolívar vean este video Así es mi gente, no hay vuelta atrás para María Corina Machado sembrando la fe y la esperanza en un pueblo sediento de oportunidades, libertad, de amor por Venezuela Viva el mundo Gonzalo y María Corina Machado que rompieron las expectativas de ser los libertadores de esta época Dios lo bendiga y a todos ustedes les pido que me dejen acá o acá sus críticas, opiniones y conclusiones no se les olvide compartir, comentar, suscribirse bendiciones y éxito